muy buenas a todos aquí carico comentando chicos continuamos de más en un nuevo vídeo llega el día de hoy chicos de ahí donde te encuentras gani pues básicamente chicos nos encontramos en un juego que hace más de un año chico más de un año el cual lo pisamos espero que hayan actualizado muchísimo no tengo ni idea la última actualización es como das un me y no sé nada de ello o sea chicos nada del juego a no ser que han cambiado que no han cambiado nada así que familia revienta botón de like no se olviden suscribiros y compartirlo para más vídeos como esto y chicos los dejo un segundito para que no hayan adivinado el vídeo y estamos en mal ticón chicos en este maravilloso juego que nos trajo horas y horas y horas de diversión en el cual chicos tendremos que hacer nuestro centro comercial tengo una visión para ti en el primer lugar tendrás que añadir algunas tiendas más a tu centro comercial muy bien perfecto perfecto vale perfecto construye sin nuevas tiendas y me da una tienda legendaria genial vale 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 no sé si lo has aceptado o no lo has aceptado te lo has aceptado compi vale si se lo has aceptado chicos básicamente tenemos aquí un juego el cual vamos a consiguiendo dinerito hola tati y gracias por tener que estar al canal y chico nos van ellos están dando todos nuestros amigos por aquí tenemos tú quién eres tú quién eres y está no sé quién es chico o sea básicamente vaya apareciendo todo bien aquí tendríamos a lo caso en fin mola muchísimo vale aquí tenemos nuestra tienda de oro que me costó robux aquí para dejarme todo el dinero y esta planta estaría hecha vamos a seguir construyendo la planta y quiero llegar chicos a la última planta hoy lo podremos pero si veo que lo apoyáis muchísimo intentaremos llegar a la última planta vale cada planta va generando más dinero más dinero más dinero y cada vez nos va costando más y más dinero vale vamos a ir empezando ya a hacer cositas esto por aquí compramos el suelo compramos la escalera para el tercer piso chicos y con esto te tengo segundo completado verdad sí y con estos chicos llegaríamos al tercer piso aquí tenemos nuestra noticia progreso genial y chicos empezamos a construir el tercer piso por aquí por aquí si os fijáis me ha costado todo un bastón y depende mucho de lo que pongamos o no pongamos la gente estará más feliz o menos feliz en nuestro centro comercial entonces tenemos que un poco elegir lo que ellos quieren por ejemplo me dicen aquí quieren un software y no quieren una cruz en el store entonces esto que sería la rienda general que no serían y me de momento chicos de verdad también se puede mirar aquí no fue story y les cruz en esto y vale no sé si me dejaba en plan en otros esto poner cosas diferente o no no lo sé no lo sé no lo sé no sé a ver por aquí vale vamos a abrir esto a mí en dos millones y pico me está bajando el dinero muy rápido pero muy rápido chicos o sea la última vez me acuerdo que me bajaba en plan de modo epiquísimo o sea que a mejor una maceta de ésta me gustaba 10 millones increíble increíble vale por aquí perfecto me tiene que construir por fuerza y está bien así o sí así que me construimos entonces quiero una store tengo una tienda general o una electrónica tienda de juguete tienda de muebles venga tienda de juguetes chicos vale o sea no es tampoco lo que querían pero no me las ha agradado o sea mientras que esté feliz mi objetivo chico es que este hombre siempre esté feliz o sea es mi objetivo tú me vas a dar algo o sea que me ha dado que me ha dado que me ha dado un plasito vale vale contento me hallo si 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 vale siguiente tienda tiene una foc store tenemos accesorio partido tienda de coca tienda de accesorios tienda de accesorios a no 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 pero que le hago si no tenía a puede ser que el negativo era esto no sé chicos bueno pero tenemos un puerto guay no tenemos un puerto guay algunos cascos bueno bueno unos cascos chicos no me quejo no me quejo no me quejo me parece de verdad no me ha dado que no se tiene un millón de sombreros y no me vas a dar a mí me da ahí estamos y está madre mía me da miedo con los cascos chicos a los que los sombreros que con mi pelo me despeino chicos no me gusta vale fog store tienda de aso gafas de sol equipamiento de música o crushing story bueno chicos vamos a ver lo que compremos de momento tienda de ropa no porque sea no no para que no electrónica vale ni le gusta ni es algo normal y está ahí tiene mucho cuidado chicos y no compre las cosas que no quiere porque entonces eso va a puntuar muy negativamente tú me das algo te despido por mal empleado sea tu jefe de las cosas sí 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 ahora venimos aquí a ver todo esto de mania que pisa está con el full story que he pesado todo por esto es para ti olé 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 de comida para ti madre mía que trabajo cuesta luego con lo contento en serio o sea vale tú si me das algo no dame algo ahí estamos que me ha dado bueno un granizado chicos como le llamáis usted a esto aquí en españa se llama granizado sea como lo llamáis yo de momento dos millones de dinero así que genial general store que una general store pues toma general store para ti mi arma vale que guapa esto de menos chicos estas tiendas me suenan a mí esto no me suena mucho de verdad que me das a chico estas nuevas hasta nunca llegamos a ver que guapo vale vale me gusta chicos me gusta me gusta como tienda de acampada me gusta me gusta y bueno vamos a terminar ya vamos a terminar esto a ver general store oa tengo una épica y este caramelo le vamos a ver la épica porque porque no es lo que no quería tampoco lo quería pero me interesa más de chico de tiendas épicas y más que de caramelo o sea hola aquí hay que me encantaba este o que rico me da un caramelo que me ha dado chicos una piruleta hola y vamos a vender mucho en sí 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 y chicos abrimos esto que realmente es lo que nos cuesta damos el riñón y medio sea esto lo más caro las plantas están grandes pon 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 o sea tengo muchísima curiosidad si han aumentado las plantas o no vale pues ya estaría perfecto vamos al siguiente y pues esto ya podemos recoger la recompensa y la recompensa chicos nos va a dejar en una tienda legendaria o sea que no está nada nada de una tienda legendaria para mí al pam 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 perfecto cuando escucháis tanana es chicos que es el exterminador vale dos millones y medio yo creo que ya tendríamos que montarse y aquí montaos hay así que genial vamos a montar esto por aquí para tener la tercera planta que por cierto si falta algo o sea jugué aquí falta algo chicos aquí tengo otro millón y medio para mí que lo vamos a recoger perfecto y vamos a vamos a recoger la misión estos chicos podéis bloquear por si no os queréis que que os visiten o lo que sea pues se puede bloquear lo que sea que no se sacaba no sé chicos no sé cómo iba pero se puede bloquear para que no te pudieran venir a visitar gente que no fuera el robot vuelve a mí cuando completa misión persona ha completado que me estás contando muestra siguiente voto no perfil tienda vi vale continuar cuánto me queda para la misión a existen a vale hecho más tío y vale me tengo un chalequito me tengo un chaleco tengo 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 tienda de chaleco chico tengo tienda de chaleco de ropa en la primera planta no en la primera planta la tengo vamos a segunda en verdad no tengo tienda de ropa que tengo que tengo que tengo que tengo una distorsión si no me imagino chicos bueno de momento chicos no podemos eso pero tenemos otro piso de bloqueado que ya está mal o sea a tope no paramos ni un segundo esto genera cada vez más dinero y chicos no nos podemos parar o sea tenemos que implante papá 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 súper me guste rápido para el público un por aquí pudo ascenso que la gente no camine chicos está 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 por aquí por aquí y la primera general story pues toma una general para ti en serio ya era para que te pusiera feliz y contento o sea le hemos hecho una negativa y desde entonces está aquí que está siempre hemos quedado conmigo si está contento chico va a dar muchísimo muchísimo más dinero así que intenta tenerlo siempre contento porque se nota se nota un montón cuando está contento la verdad la tela 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 de momento parece que no han cambiado nada o sea habrá metido una antena nueva beat you store perfecto ya está contento chicos olé 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 o sea creo que eran ocho piso puede ser que era el máximo ocho piso no me acuerdo la verdad que no acuerdo yo sé que lo completamos cuando lo completamos lo reiniciamos pero no me acuerdo chicos no acuerdo a ver beat you story si te acabo de montar a beat y fue story que me estás contando me voy a montar una ropa no no te creo no te creo pero si no quiere una general no te creo tío no te creo vale compi o sea no me da la ropa es físima es físima es físima vale 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 venga vamos 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 a muy mi cristal ahora y es si madre mía vale es general story comida electrónica con si me no quiere ropa así que el director y aquí estamos perfecto eso le ha gustado un medio vaya cacho de lámparo no o sea igual un poquito más grande un poquito más grande y no cabe en la tienda madre mía increíble vale vamos a poner un poquito de protección un poquito de protección que se me cae a alguien y la liamos tardísimas chicos o sea la liamos tardísima y es más creo que si me seguís chicos si me seguís podéis aparecer por aquí en el centro comercial no sé si tengo que seguir yo no pero no lo sé no lo sé no sé no sé no sé no sé vale todo el mundo poniendo los comentarios que creéis que va a ser esto de aquí o sea que creéis que va a ser yo la verdad que no me acuerdo hace un año que no juego y no me acuerdo que que era general story pues general story pues general chicos ahí estamos vale una tienda general tienda general de mi corazón para ti vale tú y tú me das algo pues mala empleada no me gusta no me gusta pues chicos si lo habéis puesto en los comentarios vamos a abrirlo que pensáis que puede ser o sea ponedlo en los comentarios chicos que pensáis que puede ser esto venga vamos aquí por aquí por aquí por aquí por aquí ya me acuerdo de lo que era ya me acuerdo lo que era vale tenemos aquí espejito creo que era un banquito en zona en medio de una zona grande unas cámaras que será que será compramos esto por aquí chicos compramos esto por aquí y compramos lo último chicos y en eso es un expositor de coche chico de coche de lujo o maría para de barrio ni tan mal y tan mal esto no sé qué quiere chicos no sé chicos está mente lo que será bueno lo logramos para antes y que no os preocupéis y tendríamos ya que hacer el siguiente piso o sea dos pisos en cuanto en enana tiempo los chicos y con esto llegaríamos al siguiente piso vamos y desbloqueamos chicos los pisos de la 5 a la 8 no está mal no está nada mal para un primer vídeo no me quejo no me quejo sea increíble pues chicos con estas mega ultra increíble apoteósicas vista espero que os haya gustado muchísimo el vídeo sea sin reventar el botón de no olvides suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto